¡Suscríbete al canal! Del invisibilizado rol de la mujer a lo largo de la historia, este rol invisibilizado y muchas veces perseguido en un grupo en particular. Queremos referirnos justamente a este grupo de mujeres que por su sabiduría, por cometer el error, entiéndase entre comillas, de tener más conocimiento que los hombres y muchas veces que distintas iglesias fueron perseguidas y asesinadas. Estamos hablando de las brujas en la historia. Arrancamos así este AS Históricas con el cual ustedes ya pueden comentar en las redes sociales y para eso, además de Monti por supuesto, de Juan Andrés Alfate, tenemos una tremenda, tremenda invitada. Monti, si quieres, preséntelo. Sí, porque hoy vamos a hablar en este día en donde se conmemora a las mujeres en el mundo. Tenemos una tremenda invitada. Ella es profesora de español y también doctora en literatura latinoamericana de la Universidad de Concepción. Además, una de las principales fundadoras del Museo de las Mujeres Chile. Bienvenida, María Teresa Aedo. Ya te estamos viendo acá vía Zoom porque estás en Concepción. Muy bienvenida, María Teresa, esta noche aquí en Así Somos con este tremendo tema que además tú manejas a la perfección. Grande maestra. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente es un ángulo diferente para tomar este tema que efectivamente atraviesa toda la historia y nos repercute hasta hoy. Tal cual. Exactamente. María Teresa, queremos comenzar contigo el día de hoy tratando de entender los orígenes, como decía Mike, de esta invisibilización. Invisibilización. Muchas gracias. Este silencio, persecución e incluso satanización hacia las mujeres. Uno podría decir, y sin tratar de caer en nada meloso ni necesariamente poético, que las mujeres tienen un vínculo tremendamente potente dentro de su vinculación con los ciclos naturales. Me atrevo a decir que tienen casi una vocación mágica en su vida. Y eso a lo largo de la historia pareciera que ha puesto en amenaza el poder por vía de la fuerza del hombre. Y es así como históricamente, cada vez que las mujeres, de forma natural, espontánea, cuando han tratado de acercarse a áreas como la medicina, la curación, el entendimiento, abrazar con el alma, han sido precisamente aplastadas por el yugo del poder masculino. Y de ahí es donde nace este concepto de las brujas, de las mujeres sabias, y que hoy por hoy es un concepto mal aplicado y que parece una mala palabra, cuando en tanto hacía referencia a estas mujeres que estaban por sobre el conocimiento general de cómo la naturaleza podía sanar e inspirar tu vida. Mira, hay bastante de verdad en esto, pero me gustaría reflexionar sobre algunos periodos también del desarrollo de las sociedades humanas que son anteriores a esta visión tan racionalista que tenemos desde la modernidad, desde la primera modernidad, desde el siglo XVI en adelante. Recordando que la sobrevivencia de las comunidades más antiguas dependía 100% de una armónica relación con la naturaleza. La especie es originalmente nómade, qué sé yo, en las edades prehistóricas. Es nómade, depende del conocimiento de los ciclos naturales, de qué sé yo, en qué momento hay frutos, en qué momento hay lluvia, en qué momento hay frío, en qué momento, en qué lugares, en qué zonas, en qué territorios. Hay un clima favorable, los grupos migran, etcétera, etcétera. Entonces, es parte del desarrollo humano en general. Quizás esa vinculación especial con las mujeres fue un poquitín, a ver, centrada en ellas, no en el grupo, sino que centrada solo en ellas, a medida precisamente que fue avanzando una civilización más sedentaria y donde se empiezan a dividir los roles en los distintos grupos. Eso no significa que las mujeres hayan quedado fuera, sino que efectivamente mantuvieron un saber del cual dependía la sobrevivencia del grupo en el sentido del coitado, de los niños, de las condiciones de salud, de ese cultivo de determinadas plantas, una vez que se desarrolla la agricultura, etcétera, etcétera. Mientras los varones se van enfocando en otras áreas, por ejemplo, en la protección de las bienes del grupo. Una vez que un grupo está sentado y se sabe que en tal lugar, digamos, hay un pequeño pueblo que tienen agricultura, que tienen algunos recursos almacenados para enfrentar el invierno, etcétera, etcétera, comienza la necesidad de defender aquello, de resguardar aquello. Entonces, probablemente allí, ¿no?, los varones se empiezan a centrar en acciones de defensa y de fuerza, digámoslo así, ¿no?, mientras las mujeres resguardan el día a día, digamos, la cotidiana. Puede estar ahí también esta idea de que las mujeres tenemos inherentemente, digamos, una conexión especial con la naturaleza. Eso es también aprendizaje, digamos, ¿no? La verdad es que ahí hay un límite que puede ser hasta peligroso y fuente de una ambigüedad, digamos, porque si nosotros decimos que las mujeres por naturaleza, digamos, somos así o somos así, la verdad que no nos favorece mucho porque nos limita a unos roles fijos ya previamente determinados a lo que nosotras por nosotras mismas, digamos, podamos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros dones, sean cuales sean, nuestros intereses, ¿no?, y irlos modificando, ir haciendo un proyecto de vida autónomo. María Teresa, dentro de lo que tú estás diciendo, y que me parece perfecto porque además estamos desde ya los más antiguos tiempos donde efectivamente uno va a los libros de historia y la mujer era protagonista de ritos de fertilización, ritos para que la cacería, efectivamente, este rol que tenía el hombre de salir a cazar, era muy importante el rol de la mujer para ayudar en la cacería, para ayudar en la siembra, en la cosecha, en absolutamente todo eso, la mujer siempre tuvo un rol protagonista que era bien visto y muy necesario para estas comunidades. Dentro de la lógica que tú nos estás comentando, ¿en qué momento se produce este quiebre? Este quiebre donde da la sensación, o yo desde la inexperiencia y absoluta ignorancia, siento que empieza el hombre a verla como una especie de competencia, a la mujer, como decir, a ver, parece que la mujer está siendo más inteligente que yo, está siendo más astuta, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los hechos que van llevando a que el rol de la mujer, que en un momento fue súper celebrado y súper necesario, después pasó a ser perseguido? ¿Es la iglesia? ¿Es el hombre? Es una multitud de factores, pero quisiera, como no alcanzamos, digamos, a comentarlos todos en detalle, quisiera enfocarme en una forma de ver este problema que ha sido investigada por una muy conocida investigadora italiana, Silvia Federici. Silvia Federici, en Calibán y la Bruja, ya muestra que este no es en sí, y primero que nada, no es un proceso, la persecución de las brujas, esta misoginia tan acentuada, esta demonización de los saberes de las mujeres, no es un fenómeno medieval, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos antecedentes en la Edad Media, no es un fenómeno medieval, y aprovecho aquí, pequeño paréntesis, de sacar esa visión de la Edad Media como si fuera una edad oscura, de ignorancia y de todo eso, porque la verdad no es así, o en nuestro programa tal vez lo podamos desarrollar eso, pero lo que sí, que en la Edad Media, estas instituciones que formarán lo que nosotros conocemos como civilización europea, sobre todo expandida colonialmente por el mundo, están en formación, las instituciones de Europa están en formación, y llegan a un punto en que van a pasar a otra fase desde el feudalismo medieval hacia lo que será acá un primer capitalismo, mercantilismo, capitalismo, y Silvio Ferrici demuestra que esta visión negativa, y como tú dices, esta imagen construida de las mujeres como las enemigas de la sociedad y del avance de la humanidad, se construye en esa época, en la época de la primera modernidad, en lo que Sedriche identifica como esta acumulación originaria del capital, cuando se inicia esta nueva era moderno capitalista, depende mucho de que un grupo se apropie o tenga el dominio de una riqueza que forme un capital, digamos una base, para avanzar en esta nueva lógica económica y política, y eso es lo que hace que un grupo, una nueva capa social, digamos, emergente, que será la burguesía, comience a apoderarse de los bienes, ¿cuáles eran los bienes en esa época saliendo de la Edad Media? Porque ya estamos hablando de fines de la Edad Media, en el paso entre el 1400 y el 1500, la tierra, la tierra es un bien del que hay que ser dueño para poder desarrollar esta nueva lógica y también las mismas personas, digamos, las personas, la fuerza de trabajo de las personas, la relación entre siervo y señor feudal era bastante simbiótica, digamos, de beneficio y retribución mutua. Pero en esta otra nueva que era, que avanza, ¿no?, lo que se viene es la explotación de la fuerza de trabajo de las personas. Sí. Y ahí es donde es fundamental apoderarse de esa fuerza de trabajo de los varones y de la fuerza reproductiva de trabajador, digamos, del cuerpo de las mujeres. María Teresa, bueno, hoy día estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que recordamos a todas mujeres luchadoras que incluso llegaron a dar la vida para poder conseguir derechos que hoy día disfrutamos las mujeres en esta edad contemporánea. Yéndonos un poquito hacia la historia y en esa misma línea, tras la peste negra, por ejemplo, las mujeres tuvieron un rol más de procrear, producto de toda la crisis demográfica y económica que se dio en esa época, ¿cierto?, donde hubo tanta muerte. O sea, la mujer quedaba relegada al rol de repoblar, como dice Salfate, exclusivamente. Y luego después vemos otro cambio importante cuando fue la época de la gripe española, en 1918, que producto también de otra gran muerte que se dio en Europa y también en Estados Unidos, muchas mujeres tuvieron que empezar activamente en el rol del trabajo, porque había muchos hombres que habían fallecido y las mujeres tuvieron que entrar también en ese campo y de ahí en adelante también otra lucha que tiene que ver con esta igualdad de derechos laborales, por ejemplo, y que las mujeres ocupen un rol dentro de la fuerza laboral, que es lo que hasta el día de hoy se está reivindicando. Entonces, a lo largo de la historia también hemos visto cómo estos procesos han ido que la mujer también vaya adoptando un rol mucho más protagónico que en algún minuto quizás lo tuvo, como decía Michael, y que después fue menoscabándose producto de ciertas prácticas y ciertos preceptos también. Sí, claro. Este proceso que estábamos resumiendo de apropiación de los cuerpos y de las decisiones sobre sí mismas y de los saberes de las mujeres repercute hacia atrás en el sentido de que también borra la memoria de otros roles que a lo largo de toda la historia las mujeres habían venido desarrollando de una forma que no que no interfería con el desarrollo de comunidades y pueblos enteros o sociedades enteras, ¿no? Bueno, para ir bien lejos, por ejemplo, el caso de Hipatia, ¿no? en Alejandría, el 300 y tanto, el 400 y tanto, que es una mujer filósofa, matemática, que hace astrónoma, ¿no? que tiene una muerte terrible a manos del avance del cristianismo, por ejemplo, y ahí en un juego más bien político se desaparece, digamos, su historia como referente, ¿no? O las abadesas medievales, por ejemplo, que las abadesas o los abades en la Edad Media eran una especie como de alcaldes, digamos, de toda una provincia, tenían un poder resolutivo incluso judicial, ¿no? Todas esas cosas se van perdiendo de la memoria, entonces, no es tanto o no es solo, digamos, cuestión de que las mujeres han ido avanzando en asumir otros roles, sino que hemos ido recuperando la memoria, ¿no? De roles que perfectamente hemos desarrollado en distintos momentos y eso con interés, digamos, ¿no? Porque parte del sentido más profundo, el efecto más nefasto de una un verdadero genocidio como es el de la casa de brujas, ¿no? En los siglos dieciséis, diecisiete, incluso dieciocho, pleno iluminismo, es la desconexión de los lazos entre mujeres y el impedir la transmisión de los saberes, de las habilidades, ¿no? De las capacidades, de la creatividad, por ejemplo, creatividad no solo artística, sino también tecnológica, entre mujeres, ¿no? Y entonces, claro, eso le implica su participación y tenemos como que empezar de cero, digamos, ¿no? En cualquier momento, en cualquier etapa donde la humanidad hace crisis, ¿no? Como tú decías, las guerras, las pestes, entonces las mujeres se recurren a ellas como un recurso de sobrevivencia de toda la sociedad y una vez que la crisis pasa, de nuevo son relegadas a lo doméstico, digamos, ¿no? Como si fuera solamente porque, para salir de la crisis, digamos, pero no hay intención. María Teresa, queremos, disculpa que te interrumpa, hacernos cargo justamente Juan Andrés Salfate de esas historias, de estas mujeres que fueron invisibilizadas y perseguidas para entrar a lo que ya tú decías, a esta cacería de brujas donde además Juan Andrés efectivamente la medicina era súper elitista, a la medicina podían acceder solamente como los dueños, los patrones de fondo, los trabajadores tenían que recurrir a estas mujeres que la hacían como la competencia. como doctores. O sea, las mujeres no podían ejercerla y rara vez podían acceder, digamos, a los beneficios de la medicina. Tú mencionas grandes mujeres recién María Teresa como Hipatia, ¿cierto? Que obviamente fue uno de los grandes pilares en la antigua Grecia y no me deja extrañar que pareciera y con esto no quiero pintar con brocha gorda, digamos, y hacer una determinación absoluta, pero los movimientos cristianos que se iban contra la filosofía de los griegos y que veían muy mal más encima que una mujer ejerciera el pensamiento racional en todo el infinito descubrimiento que esta tremenda mujer hizo en su época y posteriormente cuando vamos ya a fines del 1600 como el caso de Anna Goldberg, esta mujer expulsada de Irlanda que logra encontrar algún tipo de espacio en las colonias norteamericanas pero simplemente darse cuenta de que sus enseñanzas asistiendo a niños ajenos que finalmente podían generar en ellos distintas costumbres con su guélico con su idioma que no parecía rimar con lo que religiosamente era aceptado en esa época queremos entender un poco este fenómeno no quiero condenar a la iglesia pero parecía que las religiones han sido los peores enemigos de la mujer precisamente como que ven en la tentación de la mujer una Eva perpetua donde están los problemas de la decadencia o sea incluso yendo como el caso de María Magdalena donde se habla hasta de estos evangelios perdidos donde parece que los propios discípulos eran envidiosos de ella entonces quería María Teresa es la religión un gran enemigo de la mujer ha sido injusta con ella y queremos revisar particularmente el caso de Ana Goldberg pero te dejo pensativa porque esto lo responde hacia la vuelta esta breve pausa comercial quería una marca de Softies ya estamos de regreso junto a María Teresa Aedo justamente haciendo este capítulo de AS Históricas las mujeres que han sido históricamente invisibilizadas y perseguidas en su momento ya vamos con eso pero antes escúchame muy bien porque el próximo 21 de marzo la red tiene el honor de transmitir la ceremonia de premios Caleuche gente que se transforma 2022 y junto a Chile Actores queremos que ustedes sean parte de este momento participando y votando por ese maravilloso premio que es el premio del público puedes votar escúchame bien hasta el 21 de marzo incluso durante la ceremonia de entrega puedes votar y elegir entre actrices y actores nominados ingresando a premioscaleuche.cl elige a tu favorito premioscaleuche un imperdible por las pantallas de la red Chile Actores y la red te invitan a gracias por repletar el teatro oriente la sexta edición de los premioscaleuche gente que se transforma con solo un clic participa en el premio del público 2022 votando por tu actor o actriz favorita en la página www.premioscaleuche.cl desde el 28 de febrero al 21 de marzo quien es tu actor o actriz favorita solo depende de ti premioscaleuche gente que se transforma ya lo saben entonces el 21 de marzo la invitación para premioscaleuche 2022 nosotros continuamos junto a María Teresa Edo una de las principales fundadoras del museo de las mujeres Chile que está con nosotros en esta madrugada así somos y antes del corte Juan Andrés Alfate te dejó planteada una pregunta si la religión de alguna forma fue el enemigo principal de la mujer enfocándonos en este caso de Ana Goldberg que dentro de los antecedentes que yo encontré buscando en internet a ella se le pidió como testimonio o de alguna forma como prueba que recitar un padre nuestro y ella como no lo pudo hacer en inglés lo hacía justamente con su idioma nativo que era el gaélico mezcla con latín como no lo pudo hacer en inglés eso para la iglesia era un síntoma claro de posesión demoníaca o que más bien era bruja querida María Teresa la religión fue es el enemigo de la mujer no necesariamente no olvidemos que nosotros cuando pensamos en religión estamos pensando en religiones institucionalizadas las religiones dominantes en occidente que son religiones monoteístas judaísmo cristianismo o en oriente también el islam son tres religiones monoteístas que comparten en realidad una misma historia y una misma base cultural solamente que viven esa historia de una manera distinta en un libro donde cada una de ellas tiene resguardada la palabra de Dios entonces lo que tenemos en mente son esas religiones pero hay otras religiones también y las religiones que el cristianismo o las religiones monoteístas llamaron paganas tenían otra visión del mundo de la vida de la muerte de las mujeres de los hombres de la sexualidad de los cuerpos el fin entonces en sí mismas digamos las religiones no son ni misóginas ni propujeres digamos lo que sí que esta expansión de las religiones judeocristianas en occidente y en Europa en particular formó parte o tomó parte de unas guerras internas la religión tiene una dimensión política innegable no es solo nuestro trato con el mundo espiritual o con la trascendencia sino que también hay un aspecto muy terrenal digamos que es la construcción de un poder político mediante la religión y la institución eclesial y en ese en ese momento cuando empieza a consolidarse esta institución eclesial a fines de la edad media la iglesia toma parte en en una defensa del poder que había ido acumulando con las alianzas digamos con el poder político de los reyes de los reinos etcétera de una economía propia la iglesia católica en ese caso tiene que subsistir digamos tiene que contar con recursos y en ese sentido digamos de alguna manera se hizo parte de este cambio como decíamos en un de era económico política que viene con la modernidad y como en otros momentos como por ejemplo en el momento de la colonización de América que probablemente toquemos ese tema más adelante el discurso religioso el discurso religioso no digo la religión en sí sino que el discurso religioso cristiano católico construye difunde y refuerza esta lectura sesgada del libro sagrado que ellos consideran sagrado digamos que asocia la mujer al mal y entonces va enfatizando aquellos episodios del relato bíblico que muestran que las mujeres son más débiles que son más fáciles de tentar por el demonio que son más pecadoras etcétera etcétera y que son hechiceras que son malignas que son corporales que no son espirituales etcétera 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 y todo aquello decanta en un terrible pero terrible texto ¿no? ustedes seguro deben conocer como ya todo el mundo sabe que es el maleos maleficaron o el martillo de las brujas de fines de la media ¿no? en 1487 si mal no recuerdo redactado por en Jacob Sprenger donde se termina se termina de demonizar ¿no? a la mujer su cuerpo su sensibilidad su su saber etcétera y y se se termina de construir como digo esta imagen de la bruja maligna peligrosa que es una amenaza para el orden social claro si volvemos al caso María Teresa sí de Ana Goldberg estamos hablando de una mujer que fue la primera considerada como la primera mártir católica en Massachusetts eso fue en el 1688 imagínate la época que estamos hablando estamos viendo el apoyo de ella esta ejecución antecede a todo lo que ocurrió después con los juicios de Salem que ya vamos a hablar de eso pero también estamos hablando de una época en donde se veía mucho el fanatismo religioso en donde había mucha ignorancia sobre ciertos temas que hoy día claramente con más conocimiento con más pensamiento crítico somos capaces de tolerar algunas diferencias entre unas religiones y otras y por supuesto en esa época no había casi respeto hacia los derechos humanos para qué decir el respeto hacia los derechos específicamente hacia las mujeres en el caso de Ana Goldberg es bien particular también porque ella trabajaba en la casa de un señor llamado John Goodwin ella sale de Irlanda como en esta calidad de esclava llega a Estados Unidos y trabaja en una casa en donde ella tiene un problema con las hijas de este señor Goodwin y la acusan a esta mujer tienen una pelea cierto un encontrón y luego los hijos se empiezan a enfermar y ahí es donde le echan la culpa a Ana Goldberg de haberle hecho brujería a estos menores de edad y por ahí empieza toda toda esta persecución cierto y esta acusación en donde muere ahorcada finalmente en Boston producto de todo este conflicto que se da entonces estamos hablando de una época super primitiva en donde el castigo era la muerte y eran castigos super deliberados o sea esa situación yo creo que son cosas que quedaron a marcar en la historia y de hecho 300 años después Boston reconoce el error y le pide perdón a la situación vivida en aquellos años cierto desde el 16 de noviembre del año 1988 que se empieza a conmemorar el Woody Goldberg Day que es como en el fondo para tener siempre claro que este tipo de cosas no tienen que volver a pasar más o menos así estaba la cosa ya en el siglo XVII claro es el siglo XVII si uno se ubica realmente en esa temporalidad es aún más más inexplicable digamos que se haya llegado a esos extremos o sea no estamos hablando en realidad de ignorancia de superstición es una cuestión bastante consciente digamos bastante deliberada que utiliza el difícil acceso que otros grupos tenían a las fuentes del conocimiento porque para seguir un poquito un hilo no solo se institucionaliza la iglesia sino que se institucionalizan también otros ámbitos de la vida como el mismo conocimiento las universidades por ejemplo las universidades medievales efectivamente provienen de la edad media del siglo XIII en adelante ya empiezan a surgir pero van teniendo un desarrollo en que se va concentrando el acceso a las universidades y la preparación profesional solo para los hombres y escribiendo a las mujeres entonces dentro del saber científico solo un grupo privilegiado tiene acceso a las fuentes del conocimiento y a la práctica del conocimiento en la iglesia solo un pequeño grupo tiene acceso a las fuentes digamos a los libros sagrados a la historia sagrada al lenguaje de la religión al lenguaje oficial de la religión que va siendo el latín y el resto no ni siquiera puede leer la mayoría de la población es analfabeta entonces claro se utiliza digamos esas confusiones o malas lecturas o lo que fuera digamos del conocimiento del momento que está bastante avanzado ya en el siglo diecisiete la Europa se ha expandido por todo el mundo ¿no? ha fundado otros nuevos mundos como le llamó ha consolidado su poder etcétera y sin embargo es como una época oscura como una época de ignorancia una contradicción muy grande digamos entonces eso nos lleva a pensar que hay efectivamente una una deliberación una manipulación María Teresa y ahí quiero recoger tú mencionaste el libro voy a tratar de pronunciarlo Maleus Maleficarum ya puede ser algo así justamente que para la gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento de este libro ¿cierto? es uno de los primeros libros de la historia de la humanidad en que se compendía criminología código penal y uno procesal justamente y acá quiero rescatar palabras de un de Pablo Ernesto Rossi que es un fiscal docente también e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que habla con BBC Mundo sobre este libro y él dice lo siguiente voy a leer un párrafo dice este libro tiene una característica muy importante está pensado para inquisidores y es sumamente sincero sobre su trasfondo pues explica que la persecución está dirigida a las mujeres aduce con obsesión que la mujer parte de las brujas son mujeres que la mayor parte de las brujas son mujeres y no hombres y dedica todo un capítulo a explicar justamente lo que tú nos decías que las mujeres son seres inferiores y por eso al demonio les es más fácil lidiar con ellas especialmente si son pobres incluso se da como una especie de perfil de las mujeres que sería más fácil de que fueran brujas que eran mujeres principalmente solteras o viudas mujeres y además pobres ese era como el perfil cuando yo leo esto me surge de inmediato la pregunta que a lo mejor puede ser torpe pero creo que si es necesaria acá se está persiguiendo la brujería o de frente entonces estaba persiguiendo a las mujeres porque me parece que a lo largo de los años los brujos hombres no se les tomaba tanta la atención como que un brujo hombre podía ser asumido como un hombre un poco más inteligente pero da la sensación con este código penal por decirlo de alguna forma que quien se perseguía realmente es a la mujer no la brujería no ese trasfondo hasta las leyendas artúrica está Merlín tu nombre es sabio y Morgana por ejemplo es considerada una bruja maléfica es como es como te metiste mujer y Merlín es de barbita muy simpático claro donde solo los hombres pueden ejercer el bien tú vas a caer digamos en una parte maligna de estas prácticas es bien bravo solamente poner un paréntesis María Teresa porque incluso porque estamos hablando de tiempos monárquicos cuando la monarquía dio paso a las democracias todo lo que costó para las mujeres ahora en un mundo civilizado vamos a decir donde la ilustración está un poco más repartida digamos de manera equitativa en todos no tenían voto derecho a voto entonces quedó esta costumbre es muy bravo lo que le hicieron a las mujeres de parte de esta satanización si efectivamente claro es muy distinto ser mago que ser bruja digamos claro Fausto más adelante digamos que Merlin y todo eso un personaje valoradísimo pero cualquier otra mujer que hubiera hecho lo mismo claro era una europea y era una enemiga de la sociedad fue para justificar la exclusión de las mujeres definitivamente y eso del detalle digámoslo así de que eran mujeres pobres y eran mujeres viejas hablaba de de la o reforzaba la idea digamos de que las mujeres debían tener un protector masculino las mujeres pobres las mujeres viejas normalmente eran mujeres solas y con eso de que si eras pobre y vieja inmediatamente se podía sospechar de que eras bruja era simplemente aumentar su vulnerabilidad hacer chivo expiatorio de mujeres que no tenían ninguna defensa y advertir a las demás digamos de que mientras fueran jóvenes y hermosas se procuraran la protección de un hombre y con eso claro se va también reforzando esta idea de sentando también las bases gradualmente para la institución de la familia la familia es un hogar donde idealmente digamos crecemos protegidos y todo eso pero la familia también es una institución o sea la mujer soltera María Teresa perdón la mujer soltera la vista como una especie de que iba en contra del sistema por llevarlo a la realidad del día como una persona totalmente rebelde que iba en contra de las normas de la religión claro claro que sí porque de acuerdo con la religión y no solo la católica las protestantes también hay que decirlo a propósito de Salem por ejemplo no fue solo una persecución cabezada por la inquisición católica española sobre todo sino que también por las religiones protestantes María Teresa en Europa y en Estados Unidos sí pero algo 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 de que se me fue no mira quedé como las mujeres solteras como solo para terminar la idea como enemigas exacto quedémonos en ese perfil y nos vamos a los juicios de Salem que ocurrieron en el 1692 y hay un caso que es icónico que es el de Bridget Bishop justamente que fue la primera ejecución que se realiza en estos juicios que fueron tan polémicos y tan condenados era una mujer ella muy independiente que vivía su sexualidad libremente que había tenido algunos maridos que era divorciada entonces era una mujer que era súper mal vista porque rompía con todos los preceptos religiosos que existían en esa época y no encajaba en este molde entonces pareciera que el castigo iba más bien por ahí por una mujer que no seguía la masa por una mujer que era capaz de ejercer su poder su inteligencia su libertad y que ponía en riesgo la hegemonía del poder del hombre entonces por ahí también empiezan todos estos juicios que fueron tremendos donde ya más de 200 mujeres fueron enjuiciadas muchas de ellas fueron ejecutadas y con un tremendo sesgo de género porque se dice que alrededor del 78% de las mujeres condenadas en esos juicios fueron justamente mujeres y hubo hombres pero fueron los menos entonces claramente y acusaba arbitrariamente arbitrariamente y bueno y también respaldada por todo el sistema de justicia en ese momento si tampoco estamos hablando de gente que eran como fanáticos supersticiosos sino que también había todo un entramado judicial que respaldaba todos estos actos entonces yo creo que María Teresa va por ahí como con esta siempre lucha de la mujer que quiere romper el esquema porque también siempre hay mucho prejuicio hacia nosotras y que la que se atreve a ir un poquito más allá es condenada antiguamente en el siglo XVII la quemaban la ahorcaban hoy día son otro tipo de castigos pero los castigos se siguen viendo igual sí, sí no cabe duda el hecho de salirse de la norma siempre ha traído muchos problemas a las mujeres la estigmatización de las mujeres que quieren autodeterminarse digamos y decidir por sí mismas qué hacer cómo hacerlo dónde hacerlo cómo hacer cómo vivir sobre todo su sexualidad eso escapa de una moral sexual justificada digamos religiosamente pero que persigue también resguardar un poder masculino como jefes de familia ¿no? no olvidemos que la familia burguesa está encabezada por el varón y él tiene todo el poder dentro de la familia digamos ¿no? es la patria potestad es la patria potestad digamos no la matria potestad aunque las mujeres fueran las que dan a luz a los niños digamos y los crían entonces en el fondo digamos aquello es salirse estapar de alguna manera rebelarse frente al poder del padre que quiere dirigir su vida digamos ¿no? y menciono aquí un caso que no no tiene mucho que ver con lo que estábamos o sea tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando digamos pero no ha aparecido ustedes recuerdan estamos en este país el caso de la Quintrala ¿no? Sí, claro Catalina de los Ríos y Guisperger el gran claro el gran ejemplo y el gran antiejemplo construido por grandes historiadores de de nuestro país por el mismísimo Benjamín de Cuña Maquena por ejemplo ¿no? y cuál fue la gran falta de Catalina de los Ríos y Guisperger que se reveló contra su padre claro y claro siguiendo el ejemplo de su madre y su abuela María Teresa espérame por favor un segundito porque me parece muy interesante lo que nos estás diciendo justamente el empezar a sacar mitos sobre los roles de distintas mujeres y justamente la Quintrala si bien no estaba en el libreto me parece necesario entender efectivamente su gran pecado al parecer fue rebelarse contra los hombres vamos a hablar de eso al regreso de la siguiente pausa ya regresamos ya estamos de regreso en este AS histórica justamente junto a la doctora en literatura latinoamericana en la Universidad de Concepción María Teresa Aedo revisando estas mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia María Teresa antes de irnos al corte estabas hablando del rol y el ejemplo que puede ser para todo lo que hemos conversado justamente la Quintrala ¿era realidad una mujer que hacía estos pactos con el demonio y vendía su alma o era una mujer que se atrevía a estar a la par con los hombres a que si los hombres gritaban ella no se iba a quedar callada y también iba a gritar así parece hay que tener en cuenta un aspecto importante Catalina de los Ríos nunca escribió su propia historia Catalina de los Ríos en realidad no sabía escribir ni leer era claro era de una muy buena familia de mucha riqueza de muchas tierras y todo eso pero era analfabeta entonces nunca pudo ella contar su versión y la verdad de las cosas que todas estas mujeres de las que nos hemos acordado enjuiciadas por bruja y todo tampoco pudieron hacerlo la mayoría de ellas no pudieron hacerlo sino que fue la historia de ellas contada por sus jueces que no puede estar masajada digamos claro entonces la historia de la que conocemos es escrita por otros escrita por otros después de mucho tiempo después digamos de que ella hubiera vivido hay y aquí aprovecho de hacer una relación con la literatura hay una novela maravillosa ¿no? de Mercedes Valdivieso de los años 90 91 por ahí maldita yo entre las mujeres se llama y lo que hace Mercedes Valdivieso como también muchas escritoras y también historiadoras ¿no? es ficcionalizar que Catalina en este caso repasa su propia historia es decir devolver la voz a estas mujeres que fueron silenciadas no solo fueron asesinadas sino que además fueron silenciadas si había alguna ¿no? como hay en distintos procesos inquisitoriales que hubiera escrito algo cuando se las juzga y se las se las se las se las asesina se las mata se las ahorca o se las quema se las mata se las quema junto con sus escritos entonces lo claro lo que importa es intentar recuperar desde otros puntos de vista ¿no? leyendo a contrapelo teniendo en cuenta todos estos contextos ¿no? ¿cuál podría ser la experiencia de esa mujer en primera voz digamos? entonces lo que hace Mercedes Valdivieso es devolverle el yo a Catalina de los Ríos y de acuerdo con esta otra contrapeso digamos que ella hace según esto en realidad lo que ocurrió y lo que transmitía lo que lo que escandalizaba a la sociedad colonial de la época era que Catalina de los Ríos al igual que su madre y su abuela quería conservar el control y la titularidad de los bienes de su familia claro y ahí también en la historia de ella María Teresa hay un componente religioso súper potente recordemos que ella tenía este Cristo que termina siendo el Cristo de Mayo en donde ella se enoja con esta figura masculina por toda esta rabia que tenía contra los hombres termina votando el Cristo y por ahí también la terminan enjuiciando y condenando por hereje por bruja se decía que ella tenía una formación con unas tías que también eran que hacían brujería entonces todos esos conceptos que adornaban como la historia como tú bien lo dices no habíamos reparado en ese detalle que ella no sabía leer ni escribir no hay una autobiografía no hay un registro de ella entonces la historia hoy día es contada por terceras personas en cómo la quieren hacer ver entonces hoy día nosotros nos nutrimos de esa parte de la historia pero quizás si lo analizamos un poco con ojos de siglo XXI con una mente más abierta quizás lleva por otro lado su tema personal sí además que no olvidemos que Catalina de los Ríos era mestiza era mestiza de mapuche alemán y español y tenía muy buena relación con sus medios hermanos mestizos también de indígenas con sirvientas mapuches y todo la cercanía digamos que el espacio de la casa daba con otros grupos sociales que también estaban estigmatizados o discriminados pero que conservaban unos saberes como una y aquí hay una cuestión de fondo conocimientos de otras culturas de otras tradiciones de otros saberes sobre la vida que son de culturas dominadas por el colonialismo y que se intenta hacer desaparecer para salvaguardar imponer la cultura europea como la civilización como la cultura y justificar un dominio bastante deteadado e incluso una aniquilación de culturas que frente a ellas se hacen ver como supersticiosas ignorantes atrasadas salvajes bárbaras etc 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 María Teresa si es que en aquellos tiempos de colonización ¿cierto? en nuestro continente y me voy a ir un poquito más atrás de la quintrala las mujeres estaban relegadas ¿cierto? y donde a veces se cuestionaba su participación benevolente a la sociedad una mujer indígena estaba completamente despojada incluso para algunos hasta de alma ¿cómo fue ese proceso de intentar evangelizar cuando los grandes poderes de ejército en compañía de la iglesia se encuentran con un vasto material de forma de sanación de ritos con la naturaleza de salud al sol la luna las montañas etc etc y donde ven que las mujeres tienen todo un circuito para sanar tanto espiritual mental y físicamente a las personas y que a ellos les parece lo más terrible que puede haber porque va contrario al cristianismo aquí hubo un genocidio brutal al respecto y las mujeres para variar sacaron la peor parte bueno es un proceso extremadamente violento efectivamente en distintas dimensiones tanto en lo material como en lo cultural y lo simbólico no fue no fue es el que nos parece que fue como una novedad digamos para los europeos encontrarse con pueblos de otras culturas en realidad no era una experiencia ajena a a las sociedades europeas ¿no? se conocían otras culturas también que para ellos eran exóticas o eran distintas simplemente con distintas claves culturales en oriente por ejemplo siempre hubo un contacto con oriente ¿no? el problema en América es que efectivamente no había contacto previo ¿no? no había esta posibilidad de entrar en una en un diálogo en una cierta paridad para negociar ¿no? Europa este esperaba encontrar otra cosa en estas tierras ¿no? y encuentra las primeras sociedades caribeñas como demasiado a sus ojos ¿no? demasiado primitivas entonces por una parte presenta una dificultad para entenderse las lenguas no provenían de ninguna parte que ellos conocieran hay que considerar que Colón venía con traductores ¿pero qué traductores? bueno un traductor que sabía hebreo árabe y otras cosas así nada ninguna esa lengua se hablaba acá así que no le sirvió de nada entonces el problema como de fondo frente a culturas tan extrañas que encuentran en las primeras entradas digamos que hicieron es que no hay posibilidad de un puente cultural común y cuando pasa eso cuando pasa eso y esta cultura invasora tiene un desarrollo armamentístico sobre todo mayor y una gran autoestima digámoslo así de su propia cultura entonces construye una imagen negativa de este otro una imagen muy inferiorizada entonces a poco andar se van dando cuenta de la riqueza que estas tierras tienen es muy necesaria para el desarrollo de la economía europea que ya hemos comentado que se está avanzando hacia un futuro capitalismo entonces la la cuestión del dominio militar no no es suficiente y sobre todo dada la extensión y la variación del territorio para dominarlas entonces hay que hay que ejercer un dominio más profundo el dominio más profundo no es el militar digamos no es el que simplemente entra a raza más de saquea el dominio más profundo es cultural entonces se se diseñan estas campañas para convertir no solo religiosamente sino culturalmente maría teresa perdón te interrumpa lo que dicen me recuerda a una frase del gran eduardo galeano que dice así vinieron ellos tenían la biblia y nosotros teníamos la tierra y nos dijeron cierren los ojos y recen y cuando abrimos los ojos ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la biblia así fue ya ahí está dicho maría teresa escuchando este texto que nos lee juan andrés salfate y también escuchando tus palabras uno podría sumar más antecedentes a esta especie de casa de brujas justamente en latinoamérica la principal la que tú dices tiene que ver con la eliminación de la cultura cierto de lo autóctono de lo propio de latinoamérica por algún lado y me da la sensación y corrígeme si me equivoco que en esa eliminación también se suma a esta persecución de mujeres que además trabajaban con la tierra que conocían mucho hierbas medicinales mezcla que se yo tenemos que eliminar todo eso que hablan otras lenguas pero además se suma el abuso de estas mujeres que me da la sensación que en la persecución en Europa de las brujas no se daba ese tópico que si se da acá en latinoamérica estoy hablando de un abuso físico de un abuso sexual ya psicológico para qué decir se suma también ese antecedente ¿no? si si claro que si las comunidades originarias en América Latina tenían otra concepción del mundo y tenían otra relación con la naturaleza ¿no? eso era hasta el día de hoy se ha mantenido digamos mucho de ese saber y de esa relación esa conciencia de la interdependencia de la vida humana de la interdependencia de la vida natural entera eso de estar en un ecosistema del cual depende nuestra vida y la de todos los seres vivos eso era más agudo en cambio la mentalidad europea había trabajado sobre la base de un sistema de oposiciones muy muy tajante ¿no? que eran por ejemplo cultura naturaleza ¿no? o bien mal ¿no? o blanco negro o sea todo era de acuerdo a este esquema de económicos donde no cabían estas estas situaciones fronterizas complejas estas interrelaciones ¿no? o sea siempre trabajando por contraposiciones y en esa dentro de esa lógica ¿no? se trataba simplemente de apoderarse de la naturaleza la naturaleza como ya lo habíamos conversado estaba asociada a la mujer de una manera restrictiva ¿no? de una manera en que las mujeres eran una especie de materia más desalmada ¿no? sin alma ¿no? que los otros los varones indígenas por ejemplo entonces y además eran más vulnerables entonces ¿qué ocurre? y ahí hay una cosa bastante lamentable aparte de lo que ocurre en todas las guerras digamos ¿no? que el cuerpo de las mujeres es una especie de territorio de batalla para dañar al enemigo ¿no? entonces el abuso sexual la violación son casi de las primeras cosas que ocurren en cualquier invasión ¿no? este aparte de eso la la el establecimiento de este poder colonial perpetúa esa relación María Teresa no es una cuestión que se hable en un momento sino que se instala como base de la sociedad colonial el abuso de las mujeres de los pueblos colonizados y es súper relevante lo que nos estás contando porque en el fondo eso determina cómo ha sido este camino de la mujer en la historia más contemporánea cuál ha sido la lucha durante todos estos años sin ir más lejos la reivindicación por el voto femenino que ocurrió hace ya más de 100 años y todo lo que está pasando en estos últimos 100 años con respecto a la igualdad de género y todas las materias que aún siguen muy pendientes con respecto a nosotras vamos a continuar con ese tema a la vuelta de esta pausa comercial no se separen ya estamos de regreso aquí en Así Somos ya estamos de regreso esta noche en Así Somos conmemorando el 8M junto a una tremenda invitada María Teresa Aedo ella es profesora de literatura latinoamericana doctora experta en esa materia y vamos a seguir conversando con respecto al rol de la mujer de tiempos centrales hasta ahora antes atención a este consejo prepara la auténtica pizza a la piedra en el horno de pizza Easy Ways Oven para sentirte en Italia preparando exquisitas recetas que encantan a grandes y chicos aprovecha el precio especial de 99.990 pesos en nuestra tienda punto la red punto CL y entonces gran dato y ahora si retomamos María Teresa con este tema que es súper mira yo yo como mujer siento que todavía hay tantas cosas pendientes sabemos que hay muchas cosas que se han logrado pero si hacemos este vistazo que estábamos realizando antes de irnos a la pausa desde tiempos ancestrales desde los tiempos coloniales cierto este rol de la mujer que estaba relegado a la casa al cuidado de los hijos después si nos vamos a tiempos más contemporáneos seguimos un poco en esa lógica la mujer cada vez menos posibilidades de estudiar siempre atendiendo cierto a la familia y hay una tremenda deuda cierto y por lo mismo después estos sistemas quizás más capitalistas se aprovecharon un poco de esa parte de la mujer para poder tener trabajo con menores remuneraciones en relación a los hombres o sea es una deuda histórica que todavía sigue estando muy al debe en materia de igualdad ¿cómo podemos entonces hoy día quizás entender este rol de la mujer en este siglo XXI y cuál sería tu gran conclusión haciendo un poquito este análisis desde tiempos pasados hasta ahora? Bueno yo creo que este repaso de la historia da una perspectiva para comprender la enormidad de las luchas de las mujeres y como tú decías cuántos espacios todavía nos falta por recuperar hay visiones que hablan de que las mujeres son una suerte de intrusas digamos de advenedizas en ciertos espacios de poder ser de decisión de conocimiento pero la verdad es que simplemente es la recuperación de un espacio que en muchas épocas anteriores y en muchas otras culturas como las propias culturas latinoamericanas eran también nuestros digamos de las mujeres entonces no es de extrañar que en el movimiento feminista estamos en el 8 de marzo ¿no? con estas jóvenes que se han tomado en las calles que muestran esta irreverencia ¿no? que este empoderamiento esta apropiación de su propia historia y de sus propios legados entre mujeres evoquen también la rebeldía de las brujas como mujeres fuertes mujeres sabias como decía Salfate al comienzo ¿no? mujeres de las cuales dependía muchas veces el funcionamiento de la comunidad toda los aportes ¿no? en todo sentido que las mujeres podían hacer y como una que no se detenía ahí sino que también en una en un posicionamiento frente a lógicas destructivas y críticas hoy día del extractivismo ¿no? de claro esta destrucción del medio ambiente de este capitalismo a un granza de este neoliberalismo deshumanizador que que menosprecia con una con un desparpajo increíble la vida de continentes enteros ¿no? esta inequidad esta injusticia entonces es parte de la lucha también de las chicas feministas y de todas las mujeres ¿no? que salimos a las calles los 8 de marzo a reclamar por equidad por justicia por reconocimiento exactamente María Teresa tú lo has dicho porque esto no se trata de la lucha de géneros hombres contra mujeres se trata simplemente de igualdad aquí no se trata de que nosotras seamos mejores que los hombres ni queramos cosas muy distintas sino solamente lo que es justo y lo que nos corresponde por años y años de lucha muchas gracias María Teresa Edo por haber estado esta noche con nosotros de verdad tremendo aporte doctora en literatura latinoamericana y bueno te esperamos en un próximo capítulo muchas gracias María Teresa muchas gracias por la invitación y si ha sido muy agradable y les felicito les felicito por encontrar estos otros ángulos también para entrar en el tema y dar esta densidad histórica a problemas que vivimos hoy gracias a ti María Teresa te mandamos un abrazo a la distancia de esta forma estamos terminando este capítulo A.S. histórica nosotros nos encontramos mañana chiquillos 12 o 30 horas que descansen cuídense chao asko a la distancia Gracias por ver el video.